Basada en las historias de las jóvenes y adolescentes que lamentablemente perdieron su vida de esta manera tan trágica por respeto a ellas, en honor a ellas y a sus familias, que tratamos de llevar este documento para la reflexión de toda la sociedad. Laura nunca tuvo relaciones de amor y respeto en su hogar. Vivió relaciones de disceso. Fue abusada sexualmente desde niña por su hermano mayor, quien pertenecía a una familia. ¿Cuál considera usted que es el origen de la problemática y si nos puede dar algún planteamiento de solución? Bueno, el origen es múltiple dentro de esos diferentes tipos de violencia, el abuso sexual, el incesto y que como consecuencia de ellas pues a veces las niñas y las adolescentes se ven atrapadas y de ahí la pregunta que se plantea en el documento, sin opciones, para llamarnos a nosotros la atención, hombres, mujeres, sociedad civil, Estado, en función de buscar primero de reconocer el problema, de sensibilizarnos y de buscar realmente opciones para que esto no siga ocurriendo.